Hola amigos, en este video les voy a enseñar como empezar a proteger sus monedas si quieren empezar a coleccionar. Yo tengo aquí un pene de 1925. Lo primero que tienes que hacer, pues si ya tienes tu moneda, primero tienes que revisarla con una lupa o si tienes un vidrio como este que aumente. Yo tengo tres, tengo este también para ver. Primero tienes que fijarte con la lupa que si tiene errores, primero, para que le puedas, a ver si vale más dinero. Vamos a ver esta, 20, 25. Ok. Esta sin querer parece que si tiene un error ahí abajo, si lo ven. Ahí está, no sé si es una rasgadura, es un error, pero creo que es un error. Vamos a ver. Bueno, ahorita nos fijamos bien. Aquí tenemos el otro, estos papelitos los venden en internet, tienen plástico aquí. Si lo ven, nomás a este le vamos a dar vuelta aquí. Le vamos a poner la monedita aquí. Hay diferentes tamaños, hay para coras, hay para Nikos, Dimes, para todos size. Y aquí ya nomás lo vamos a engrapar, nomás que está en el centro, más que una mano se me dificulta mucho. Yo agarra esta chiquitita, una engrapadora chiquita. Pueden agarrar la que ustedes quieran, una engrapadora grande. Yo tengo también esta para si les queda mal las grapas. Con esta las quitan, las... Usted ya se me está pegando. Las quitan las engrapadoras. A mí las grapas. ¿Dónde está aquí tan fácil? Ok. Aquí tengo una caja también llena de grapas. Ok. Ya la última, pues nomás la ponen a medias, que se me dificulta mucho con una mano, pero ya que estén así, pues ya nomás las engrapan. Ya sea una aquí, una aquí, en cada lado de la moneda para que no se mueva de su centro. Pero yo prefiero ponérsela así en cada esquina y bien pegadito para que no se muevan, para que queden más protegidas. Y aquí ya nomás queda con el plastiquito aquí. Si ven y ya nomás le ponen la información, como han visto en otros videos, que le ponen qué año, si tiene errores, lo que sea. Aquí se lo ponen cualquier pluma, un marcador, lo que ustedes quieran. Ok. Estos lo pueden encontrar en eBay o a mí a mejor este en Amazon. Yo ya tengo, ya tengo rato que estos los compré en una tienda donde venden coras, coins o monedas. No valen tan caros, son como 5,7 dólares, algo así. Salen como 7 centavos cada uno. Y te protegen tus, tus penis o tus monedas, lo que tú quieras poner. Ok. Espero que les, que les haya ayudado este, este video para que hagan sus, sus colecciones y empiecen a proteger su moneda. Porque cuérense que entre las monedas, entre más, más nuevas o más, menos maltratadas estén, más, más valen. Ok. Por eso, por eso venden esto, para que, para que con el correo del tiempo no se les vaya a maltratar y vayan a perder su valor. Ok. Gracias.